Música Sucedió que la jueza y el fiscal trabajaron, hicieron un trabajo excelente le dieron tres meses de prisión preventiva que era lo que nosotros queríamos por la gravedad que tuvo este hecho gracias a Dios cumplieron con los reglamentos me siento satisfecha, me siento bien no encuentro ni qué decir de tan feliz por una parte que me siento ¿De qué caso estamos hablando para que el pueblo entienda? Estamos hablando del caso de José Carlos Brito Vargas que es mi hijo, quien Ángel Brito Payano le quitó la vida ¿Dónde sucedió eso? Eso sucedió en La Peña ¿Qué tú le sigues pidiendo entonces a las autoridades en tu caso? A las autoridades le sigo pidiendo que sigan trabajando como lo están haciendo y le pido que le canten 30 años que es lo que merecen Música 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 Música